Muy buenas tardes, les estaré explicando brevemente lo que es el gráfico de una función exponencial completa. Esta es la fórmula completa, con el valor de K, o A dependiendo de que se dé una constante, por el valor de B, que es la base, los otros valores. Con respecto a las letras, podrían ser A, B, C, D, I, E, K, o A, o B, como sea, pero son números que están constantes, o números que están fijos. El gráfico es más o menos esto, teniendo en cuenta que como estamos hablando de tiempo, en este caso, el tiempo no puede ser negativo, entonces va a haber una parte de gráfico que no esté. Es como que el gráfico se va a enfocar en este cuadrante, y lo mismo de la cantidad de infectados, que nunca va a ser negativa. Entonces, esta parte del gráfico no se va a usar, solamente nos vamos a quedar en este cuadrante. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver los valores de la tabla. En este caso, yo di los valores 0 y 1, hay que tener en cuenta que como es una función exponencial, los números siempre se escapan, siempre se disparan. Entonces, en el caso de que el tiempo sea 0, voy a hacer 2, voy a seguir la fórmula, por 3 a la 2, por 0, más 1. De nuevo, 2 por 3 a la 2, por 0, más 1. ¿De dónde sale esto? De la fórmula general. Voy a resolver, baje el 2, o escribe el 2, 3, 2 por 0, es 0, más 1, sumar es 3, 2, me queda 1, más 3, 2 por 3 a la 1, como 3 a la 1 es 3, 3 por 2 es 6, más 3 es 9. Y acá me queda 0, 9, el punto 0, 9. Y del otro lado, donde está el 1, voy a hacer lo mismo, reemplazar el 1, observen que el 1 está ahí, lo mismo que el 0 anterior está ahí. Voy a seguir el procedimiento y voy a llegar al 57. Análisen el procedimiento aritmético, ¿sí? Bien, voy a obtener el punto 1, 57. Observen la gran diferencia de lo que son los valores de f de t. ¿Sí? O f de t, como ustedes quieren llamarlo. Vamos a decir f de t. El primer punto, lo que vamos a hacer, yo acá lo hice más grande, ¿sí? Pero ustedes podrían hacerlo cada 1 centímetro. Si tienen hoja cuadriculada, voy a usar 2 cuadraditos. Yo lo hice cada 3 centímetros, es 1 y 2. Esto sigue, obviamente. Y como ahí tengo el 57 como valor máximo, yo lo hice de 10 en 10. 1 centímetro 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Sí? En el 0 es 0, 9. ¿Dónde está 0, 9? Está el 0 antes de llegar al 10, ahí tengo 9. Y en el caso del punto 1, 57, es 1 y casi llegando al 60. Ahí está 57. ¿Sí? Lo voy a anotar para no confundirse. 57 y ahí está 9. Una vez que yo tenga estos puntos, voy a marcar. ¿Sí? El gráfico hace esta forma. Pero como yo no tengo valores en la parte negativa, en el sub-eje del tiempo negativo, entonces va a terminar ahí. ¿Sí? Esto llega así sin tocar al eje de las T. ¿Sí? Y el gráfico es así. Observen cómo se va exponencialmente el número de infectados. ¿Sí? Bien, queridos amigos, espero que haya servido. Y bueno, es un video simple y explicativo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!